Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la Expo Seguridad 2019, una de las expos más importantes a nivel Latinoamérica. Yo soy Angélica Martínez, soy Product Manager de la línea de cerraduras inteligentes y la línea de cerraduras hoteleras. El día de hoy vamos a presentarles todas las innovaciones que ZKTECO tiene para ustedes. En esta ocasión estamos presentando la nueva línea AL. Esta nueva línea de productos tiene diferentes características. Una de ellas y las más importantes es que AL30 y AL40 se puede instalar en exteriores. Es decir, que nosotros podemos tenerlas y pueden soportar salpicaduras de agua y de polvo. La nueva línea de productos AL funciona mediante aplicación Bluetooth y es la aplicación SmartKey. SmartKey tiene diversas ventajas, ya que nosotros podemos crear una cerradura para visitantes, la cual va a estar habilitada durante 5 minutos o hasta 4 días. Esto hace que podamos tener diversas aplicaciones. Si nosotros no nos encontramos dentro del país o dentro de la república, podemos crear esta contraseña para visitantes y mandarla vía WhatsApp, email o cualquier otro medio en el que queramos hacerla llegar a la persona que va a abrir nuestra puerta. Nuestras cerraduras van dirigidas a diversos tipos de mercados, como el sector empresarial, hospitales, bancos, empresas y obviamente nuestras casas. Hoy en día queremos tener una seguridad dentro de nuestras casas o dentro de nuestras oficinas para cuidar lo que más queremos. También dentro del sector de productos hoteleros, tenemos nuevas cerraduras hoteleras, las cuales nos van a permitir poder controlar desde soluciones pequeñas, medianas hasta grandes. Una de ellas es la LH6000, LH6500, LH6800, LH7000 y LH7500. ¿Cuáles son las características de estas cerraduras? Bien, nosotros vamos a poderlas abrir mediante llave mecánica y para una solución hotelera completa necesitamos una cerradura de cualquier modelo, un enrolador, tarjetas MyFair y el switch ahorrador de energía. Obviamente necesitamos controlarlas con un software y este puede ser Biosecurity. Biosecurity, como ustedes saben, es uno de los softwares más potentes que tenemos y si queremos hacer una solución más grande en un futuro cercano, nosotros podemos integrarlo con otros softwares. Es por eso que este software Biosecurity es el que nosotros recomendamos para soluciones hoteleras. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestra página zktecolatinoamerica.com y ahí podrán encontrar toda la información acerca de nuestros productos. Gracias.